Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. He venido directamente al segundo geocache que nos descargamos, que el primero hay mucho muggle ahí en la iglesia. Muggle quiere decir que hay mucha gente en la jerga de geocaching y en la jerga de Harry Potter. Y nada, vamos a activar el White Point en el GPS y a ver si lo encontramos. Vale, vamos a buscar en el listado de White Point. Hay en White Point Manager. Ya vemos que tengo uno a 59 metros. Ese va a ser. Pulsamos, ver mapa, ir. Ya me ha tenido que marcar una línea recta hasta ese punto. Ahí está. Parece que tengo que dar la vuelta al cementerio para encontrarlo. Está por la parte de fuera, por el otro lado. Venga. A ver si lo encuentro y os lo enseño. Bueno, ya lo he encontrado. Ahora nada, lo firmo y dejo. Estaba en un sitio chulo, colgado de un árbol. Venga, vamos a por el tercero. Bueno, ahora vamos a por el segundo geocache. Este es el tercero que metí, que metí automáticamente desde la web de geocaching.com y me ha aparecido directamente en la pantalla del GPS. No he tenido que ir a White Point Manager ni activarlo ni nada. Si me muevo. Ahí está el geocache. Si pulso sobre él, me parece que es de Moach el tercero. Y aquí me viene toda la información de la página web. La descripción. Y los comentarios. Vamos a ir. Vale. Me dice que siga para adelante. Que está a 70 metros. Venga, a ver si lo encontramos. Espectacular geocache. Ahí colgado. Lo tendré que bajar. Yo creo que soltando esta cuerda lo bajaré. Muy chulo, muy chulo. Bueno, geocache encontrado. Y firmado. Venga, guardamos todo esto y vamos a por el resto de la serie.